La idea es llevar más investigación científica, llevar más investigadores, llevar más estructuras del CONICET junto con las universidades a cada una de las regiones del país. Hoy estamos visitando este centro, estamos trayendo recursos para que tengan mejores condiciones de trabajo y también anunciando nuevos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la ciencia de Jujuy. ¿Algunos proyectos que ya están avanzados? Sí, la verdad es que este es un proyecto que viene desarrollándose desde el 2014. Allí se planificó la decisión de trabajar con el litio, que es una de las necesidades de la economía local y que nosotros queremos apoyar fuertemente desde el Gobierno Nacional. Ha sido venir acá a anunciar una inversión de más de 2 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos en equipamiento y en infraestructura en este laboratorio y en el otro centro, no solo en el CIDEMEJU, sino en el otro centro también, el nombre es, que es en infraestructura, que tiene un aporte también de 100 millones de pesos. Eso es muy importante, eso va a generar capacidad para más investigadores, e incluso hoy estuvimos hablando cómo hacemos para invertir una cantidad muy importante en que los investigadores puedan afincarse en la provincia. Hoy en día muchas veces los mismos jóvenes que se reciben aquí tienen que ir a las grandes ciudades, la idea es tener posibilidades de que se afinquen aquí, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de que otros investigadores del país puedan venir a Jujuy y puedan desarrollar su tarea científica aquí. ¡Gracias!